Atari prepara el lanzamiento de un misterioso producto llamado Atari Box. Una de las empresas míticas del mundo de los videojuegos parece querer volver a la relevancia, se trata de Atari, la empresa que desde hace unos años está prácticamente desaparecida y es una subsidiaria de Infograins. Algunos fabricantes han tratado de aprovechar la marca para diversos productos sin demasiado éxito, pero ahora ha aparecido un teaser sobre un misterioso producto llamado Atari Box. ¿Retroconsola a la vista? La nostalgia podría funcionar de nuevo. Poco o nada se ve en este video, en el que simplemente se perfilan algunas de las líneas de un producto que desde luego tiene cierto aspecto retro, con una especie de acabado de madera falsa y una curiosa rejilla de plástico en la parte superior. Aunque ni el teaser ni el sitio web podrían apuntar a un producto falso, responsables de Atari han confirmado a The Verge que el producto es real, pero no hay anuncio a la vista. Es probable que el E3 no sea el momento elegido para anunciar ese dispositivo. Todo parece apuntar a una retroconsola que aprovecharía el éxito que Nintendo obtuvo con su NES Mini Classic. La nostalgia sigue funcionando y puede que Atari aproveche para relanzar aquella Atari 2600 con la que se convirtió en la dueña y señora del mundo del videojuego en 1977. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.